Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os voy a enseñar dos consejos muy básicos para dar de pastar al caballo. Como veis es muy sencillo, aparentemente no tiene ninguna complicación, pero yo creo que hay dos detalles que tienen que ser un poco importantes. El primero, los caballos por lo general nunca se están en un sitio quietos pastando, siempre van a mirar de buscar la mejor hierba que quieran. Con el morro la irán buscando, por lo tanto siempre van adelantando las manos. Para evitar que nos pisen la cuerda siempre tenemos que estar atentos a que la cuerda no quede en el suelo. Si queda en el suelo el caballo la podría pisar, se podría asustar, se nos escaparía y sería un problema. Si la cuerda le queda ante las patas no lo podríamos controlar el caballo si se desbocara. Por lo tanto esto es lo que tenemos que evitar. Así que para tener el caballo siempre estar atentos de tener un puntito de tensión. Nunca que esté en el suelo, porque como veis el caballo lentamente irá adelantando las manos y podría pisar la cuerda y asustarse. Otro detalle que creo que es importante, que esto lo usaríamos siempre, no únicamente cuando pastamos sino cuando tenemos el caballo cogido, nunca tenemos que coger la cuerda enrollada. Así nunca tenemos que tener una cuerda cuando tenemos un caballo al otro extremo. Los caballos son animales que se asustan con facilidad. Si pasara una moto por aquí detrás, alguien y tirara un petardo, lo que sea, el caballo se podría asustar y hacer un tirón muy fuerte. Si tenemos la cuerda enrollada a los dedos, nos puede llegar a partir los dedos, nos podríamos romper algún hueso. Por lo tanto siempre la cuerda libre. Si el caballo tiene que ir, lo podemos coger, pero si alguna vez no lo podemos aguantar, soltar la cuerda y que no pase nada. Lo que no tiene que suceder es que el caballo, los que hemos enganchado él y él se vaya corriendo. Eso nunca tiene que suceder. Bueno, como decía que se me está moviendo, eso es bastante importante siempre. Cuando demos cuerda al caballo, cuando estemos sacando al caballo de la cuadra, en cualquier instante. Yo lo he querido hacer en este vídeo porque realmente en este momento es un momento donde estamos relajados, podemos estar hablando con alguien, no prestar atención al caballo, tener cogida la cuerda de esta manera y de golpe sin darnos cuenta al caballo empezar a correr y darnos un tirón donde realmente nos puede hacer mucho daño. ¿De acuerdo? Yo os recomiendo siempre, casi siempre, mirar a hacerlo de una vez tenemos el caballo duchado, dejarlo pastando un rato, que estire el cuello, que se relaje, que coma un poco y eso también beneficiará mucho la relación de jinete caballo. El caballo agradecerá después de un trabajo hecho con él, de haber hecho el ejercicio, de haber trabajado, de haber, bueno, haber hecho lo que nosotros queríamos en ese caso, darle un buen rato de descanso, de comer y comer, ¿vale? Hierro fresca como tenemos aquí. Así que nada, hasta aquí este vídeo de hoy. Hemos hecho otros vídeos similares que espero que también os sean de utilidad. Y nada, cualquier cosa, ya sabéis, hacer comentario, nosotros si podemos, si lo vemos, lo comentaremos, lo respenderemos. Darle al like, compartirlo, seguirnos en nuestro canal de ongomo.com y nada, cualquier cosa que realmente esperemos que lo hagáis. Muchísimas gracias por todo, espero que os hayan gustado todos estos vídeos que hemos hecho y nada, cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos. Hasta la próxima.